El escalón número dos llama Todos odian a Naty J. No, ¿por qué? Varias cosas vamos a contar acá, pero es una guerra sin cuartel, impensada, entre Romina Mangel y Naty J. Y van a ver y van a escuchar las cosas que le dice espantosas en la radio, producto de una cosa que a ella la ofendió. Y es una guerra que nos gusta, porque es una guerra de rubias, es un puterío nuevo, que si no siempre hablamos de lo mismo, ¿te das cuenta? Qué raro. Vamos a empezar con data de Naty J, esta chica instagramer. La rompe. Que la rompe, que por supuesto estaba casi, vamos a decir, porque vamos a dar una primicia también, que se va de Luzu TV. Ah, mirá. ¿Cómo? Ella estaba en el programa Conoquiato, ¿verdad? Sí, veía. Está en el programa Conoquiato, ese éxito de streaming que es Luzu TV. Lo cierto es que Naty J se está yendo, no sé si la echan, si se va por propia decisión, no conozco la interna, cuál es el motivo de la salida, pero lo cierto es que Naty J abandona ese programa y será reemplazada, o su lugar lo tomará, porque no es un reemplazo, sino que es un nuevo rol, a cargo de Mommy Yardina. Ah, Mommy, sí. Sigo. Para esto es una Mommy. Aquí, la noticia que contamos en Socios, se va de Luzu TV, Naty J, y en su lugar entra a este fenómeno de streaming, Mommy Yardina. Esto es parte de la noticia que vamos a contar como novedad, esto es una novedad del medio, ¿no es cierto? Porque ahora, viste, también despreciamos, pero esta gente de streaming, la sabe la cantidad de gente que lo sigue, los chicos que lo siguen. No, y que la vienen rompiendo, Naty viene laburando desde hace muchos años. Yo trabajaba con Naty, la verdad que particularmente es una divina. Sí, sí. Bueno, heteros. De la nécessio. Bueno, gente.